Amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy les vamos a traer acá una nueva solución Señores que sería como quitar comandos con server en cualquier modelo Moto G6, Moto G7, Moto G8, Moto G9 En una infinidad de modelos Este método funciona para todos estos dispositivos Ya que después de quitar el bloqueo por falta de pago o hacer FRP Pues te sale esta opción y te queda el dispositivo automáticamente sin línea Como tú puedes ver acá nos dice com server, te conecta este editor Nos damos clic ahí y nos aparece este menú Entonces lo que les voy a enseñar es solucionar Ya que cuando a ustedes les queda ahí el dispositivo Automáticamente gente no les va a coger señal de ningún modo Listo, primero lo que vamos a hacer es descargar los archivos que les dejaré en la descripción Que lo tenemos acá gente que son unos comandos con server Son unos archivitos que yo les voy a dejar que los carguen Y son unos fáciles de utilizar Como ustedes pueden ver yo ya lo tengo acá Entonces gente lo abrimos en la carpeta extraída Y voy a abrir el ADB Tools Listo, acá lo que vamos a hacer es Dar con Shift, vamos a presionar Shift Y damos clic a un costado Y lo vamos a dar en la opción abrir pantalla de Pongsel En este caso estos archivos son para Windows 10 Para Windows 7 son otros archivos que también lo estaré dejando Listo, le doy un clic ahí y se me va a abrir esta pestaña que tenemos acá De lo que sería Pongsel de Windows Esperamos un momentico Entonces ahí gente como ustedes pueden verlo Ahí yo no tengo lo que los archivos Lo tengo abierto Ahí ya se me cargó mi programita Y lo que voy a hacer es muy simple y muy rápido Voy nuevamente a mi carpeta Voy hacia atrás Y abro esta opción donde dice Comandos Motorola, error de señal Listo, lo abro Ya lo tenemos acá entonces gente todo listo Y lo que vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo Y colocarlo en modo Fastball Yo como ustedes pueden ver lo tengo acá el Motorola Presiono los dos volúmenes Perdón, volumen abajo y Power Para que me lleve a esta opción Listo, vamos a ubicarnos en esta opción de Star Ahí vamos a conectar nuestro dispositivo Lo conectamos Y lo que vamos a hacer es copiar el siguiente comando Que le tenemos acá gente En este caso en la parte de arriba No le voy a tocar nada Voy a utilizar los de abajo Ojo, hay que copiarlo tal y como está gente Como ustedes pueden ver ahí Yo lo estoy copiando con todo puntos y todo Lo copiamos y lo pegamos acá gente Listo, le damos acá control V Y le damos un Enter Pero antes de eso hay que checar Que el dispositivo esté conectado En este caso se me apagó Porque el dispositivo se me había desconectado Entonces vamos a Voy a usar apagado yo Para ponerle modo Fastball Pero si ustedes se dieron cuenta Ya copié el primer comando Vamos a apagarlo entonces Listo Ahí ya se me volvió a conectar Entonces en este modo Tiene que estar el dispositivo Ya copió el primer comando Como ustedes pueden verlo Y lo doy Enter Listo, acá nos da una información gente Que dice OK Vamos nuevamente al blog de notas Copiamos el siguiente comando Con todo lo que tenga gente Lo copiamos Acá le damos clic en la pantalla azul Control V Enter nuevamente Y ahí nos dice Rising Esther Data OK también Nos vamos nuevamente al blog de notas Copiamos el tercer comando Lo damos en copiar Y nuevamente lo copiamos Acá en lo que sería La pantalla azul de Pongsel Le damos Enter Y nos dice OK Y ahora vamos a copiar El último comando Que sirve para rebotar El sistema automáticamente Lo copiamos Damos clic acá Y lo pegamos en la pantalla azul Le damos un Enter Y el dispositivo ya estaría Correctamente quitado Los comandos de Pongsel Que lo tenemos ahí gente Entonces este es un método Para cualquier motor Que ustedes tengan G9 Power G10 G30 Gente esto lo va a solucionar Este es también Los programitas Que les estoy dejando acá Es para Windows 10 Y para Windows 7 Y ahora les voy a dejar Todo el material Para descarguen En la descripción Esto fue todo Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse A mi canal Y dejar un buen like Listo amigos Entonces ahí estamos esperando Que el dispositivo Se nos inicie Como tú puedes ver Se nos ha llevado Hacia la cuenta de Google Acá lo que vamos a hacer Es nuevamente configurar El dispositivo En muchos casos No se les lleva gente Ya que esto es un proceso Para el Moto G6 Pero en muchos casos No les va a llevar A restablecer el dispositivo Sino que solamente Les va a llevar Directamente a la solución Listo Entonces vamos a empezar A configurar Yo vuelvo con este configurado Para no ser tan largo el video Listo Y ya posee la tarjeta SIM Entonces si Como ustedes pueden ver Ha quedado full señal El dispositivo Ya no me sale En la barra de notificaciones Que elimine Comandos Con server Como me salió A un principio Esa es la solución Gente para Moto G6 Para cualquier modelo A partir de Moto G6 Moto G3 También funciona Gente Y los archivos Son diferentes Para Windows 10 Y para Windows 7 Eso fue todo Entonces Una vez más Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!